Ese mensaje de que Cristo viene lo han sacado de la iglesia. En la mayoría así es. De mayoría, para así decirlo. Algunas mantienen el mensaje, pero ya la gente lo que le quiere es que le prediquen que le van a dar visa, que Dios te lleva a las naciones, que gloria es sobrenatural, que brinco, que salto, pataleo, que Dios te va a bendecir. Yo he ido a la iglesia, que el predicador hace millonario a todo el mundo menos a mí. Aleluya. Yo tengo suerte para eso, los predicadores. Muchos predicadores bendicen a todo el mundo menos a mí. Parece que yo soy raro. Le dan millones a todo el mundo. Literal. Hablan de que Dios te va a dar 20 millones. Que señores, yo tengo 23 años en el Evangelio y 20 predicando y he oído de todo. El mensaje de Dios lo han sacado. El mensaje es cristo-céntrico, porque lo que quieren es tener muchos movimientos, que vean mucho can en el culto, que vean mucho brinco, muchas cosas extrañas, y no te hablan de la Biblia. Un texto te lo sacan de contexto, no te hablan de Dios. Y eso es lo que vemos, la corrupción que está haciendo, que lamentablemente esto esté así, aún dentro de nuestras iglesias. Se ha sacado el verdadero mensaje, se ha sacado el mensaje cristo-céntrico. Y esto es lo que la Biblia lo llama apostasía. Así es. Apostasía no es ropa. Apostasía es la falsa doctrina. El cambio a la verdadera palabra. Y...